Esta misma tarde el doctor Enrique Valdés, él es diputado de Alianza Republicana Nacionalista y candidato a la reelección a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío estar cerrando ya esta fiesta cívica aquí en TSS, pero aprovechar para decirle a los hermanos salvadoreños que nos queda una hora y que los centros de votación en este momento están muy fácilmente votar. Doctor, ¿cómo pueden hacerlo? Hemos visto un porcentaje bajo de participación ciudadana, ¿a qué cree que se deba? Bueno, mira, yo creo que es lamentable ese porcentaje bajo de votación y eso es un llamado a la reflexión para todos los políticos. Esto es lo que está mostrando sin duda... ¿Cree usted que entienden el mensaje de los políticos cuando la población se comporta de esta manera? Mira, es que yo creo que el político que no lo entienda va a autoeliminarse, porque la población está mandando mensajes claros. Primero, lo que está requiriendo es transparencia, pero también de lo que está demandando es un diálogo sincero, de un diálogo verdadero, que termine esa confrontación estéril, esa violencia y esa agresión política. Yo creo que la gente espera más bien que la clase política ponga acuerdos mínimos de nación, como para poder verlos a largo plazo, y no con un tema partidario, sino con un tema país. Yo creo que ahí podría ir cambiando el paradigma, doctor, de los políticos salvadoreños. Mira, lo comparto tanto que ese fue el centro de mi campaña. El centro de mi campaña fue lo que nos une es El Salvador. Y el planteamiento que estaba detrás de ese eslogan era precisamente la búsqueda de acuerdos mínimos que le permitan al país ir creciendo, que le permitan al país gobernabilidad, que le permitan al país estabilidad. Y bueno, sobre lo que esté fuera de los acuerdos mínimos, que cada instituto político haga lo que estime conveniente, pero no sobre la columna vertebral que debe de ser el espíritu con el cual debemos impulsar todos juntos el desarrollo nacional. Bien, doctor, es importante que el... ...participe protagonista de las decisiones, todo de la gente que va a gobernar por los próximos tres años el destino de los saladoreños. La próxima legislatura tiene retos importantes, elecciones de segundo grado importantes y cosas que hacer por el futuro de El Salvador. Mira, sin duda. Por eso es importante que los ciudadanos decidan quiénes van a ser los diputados y diputadas que quieren que le representen. No solo vienen elecciones secundarias, sino que vienen decisiones importantes. El país ha llegado a un momento que ya no puede continuar igual. El rumbo tenemos que cambiarlo. Mira, la situación delincuencial, el abandono en el que está la infraestructura de las escuelas y los servicios de educación, y ya no digamos el Sistema Nacional de Salud, no permiten que se siga haciendo de esto un debate partidario y estar compitiendo, que te dicen las autoridades, que tienen el 80% de abastecimiento y los ciudadanos abandonados sin medicamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la próxima legislatura lo que debe hacer es garantizar que en el presupuesto estén los recursos necesarios para que los salvadoreños tengamos medicamentos, que no tengamos campañas publicitarias, sino medicamentos físicamente en las farmacias de los hospitales. Y ese es el reto que tenemos que cumplir juntos. Viene una etapa bien importante, doctor, y es que vamos a pasar tres años sin elecciones, tres años sin campañas de partidos políticos, y creo que el llamado está hecho como para que la clase política, desde la trinchera donde les toca desarrollarse, piensen en país, piensen en El Salvador y en la gente, y no en un puesto de elección popular. Yo creo que este receso político partidario electoral que vamos a tener es una oportunidad de oro para que el próximo Congreso empiece a cambiar la forma de relacionarse y empiece a comprender que ya no debemos de hacer las cosas con visión partidaria, coyuntural y electoral, sino que debemos de administrar el Congreso con una visión nacional sobre la base de esos acuerdos mínimos que permitan la garantía que el país se va a enrumbar por el camino al desarrollo, que garantice, Juan, condiciones mínimas para que haya inversión, empleo y desarrollo individual. Dicen que para esperar resultados distintos no hay que hacer lo mismo, pero quiero compartir con ustedes un video que nos han hecho llegar a través del hashtag EleccionesTCS, quiero pedirle a producción que lo reproduzca, es un video justamente del momento en el que personas estaban siendo detenidas por agentes de la policía en la concha viuda de Escalón. Esto a raíz de una denuncia hecha por un partido político en la cual estas personas llegaron con acreditaciones aparentemente falsas y votaron en ese centro de votación. Es ahí cuando la intervención de la policía se hace presente, la denuncia es efectiva y habrá que esperar cuál es el proceso que siguen estas personas y cuáles son las consecuencias de este hecho. Ya escuchábamos a los representantes de Democracia Saludreña en torno al tema y vamos a estar pendientes. Pero, doctor, le quiero dar las gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros. Estamos ya en la recta final de este proceso de elecciones. Les damos éxitos y que lo vivamos de verdad como una fiesta democrática. Yo te reitero mis agradecimientos por esta oportunidad de comunicarme con el país y te quito un minuto solo para agradecerle a todos los ciudadanos que me abrieron las puertas de su casa, de sus comunidades, que permitieron a este servidor atenderles. Gracias por todo su respaldo y por toda su confianza. Muy bien. Doctor, gracias. Muchas gracias. Doctor Enrique Valdés, esta tarde de domingo 1 de marzo. Vamos a la pausa. Hay más en Elecciones TCS. Gracias por informarse con nosotros. Ya regresa Minuto a Minuto.